En Porto Cabello se ha venido pagando el transporte colectivo más caro del país, tomando en cuenta lo corto de la mayoría de las rutas. Pero además de esto, nos alejamos a opinar que también es uno de los más malos. No hay normas legales de tránsito que se cumplan, no cumplen con los horarios, y es así como vemos que ya a partir de las 7 de la noche muchas rutas quedan sin unidad o son insuficientes las que quedan en servicio, sufriendo en consecuencia a los usuarios las calamidades por la gran espera o el peligro de irse colgando de la puerta de la unidad por el temor de quedarse en la calle por la falta de transporte. El usuario es maltratado con los reproductores a todo volumen y el mismo exceso de pasajeros. Hoy por hoy, los transportistas de pasajeros se han constituido un poder por encima de toda autoridad, obstaculizan las vías y promueven las huelgas como chantaje para subir el precio del pasaje y nadie puede tocarlos. ¿Qué hará usted con este grave problema? En realidad, en materia de transporte, existe definitivamente, y todos ustedes lo saben, una gran anarquía. Pero la culpa, en parte, también es de los gobernantes. Los transportistas han llegado al momento de sentirse incómodos en una ciudad que está colapsada. La realidad daña los recuestos. Los recuestos cuestan una fortuna. De manera que el problema del transporte deberíamos comenzar por dirigirnos a algo que se llama Fontur, que existe y tiene 340 millones de dólares al servicio de los procesos municipales y alcaldías, y nadie los quiere usar. Bueno, yo he tenido contacto con ellos y vamos, en la parte de vialidad, estudiar nuevas rutas. Además, no se olviden de que el que ejerce el cargo, el ejercicio cual que tiene, de transitar por las calles, en esta forma, es una concesión. De manera que el que no cumpla concesión debe de ser sustituido. Esto es autoridad. De manera que, repito, aquí hay anarquía porque no hay autoridad. Aquí cada uno de los choferes hace lo que bien le viene. En una alcaldía honesta, decente y capaz, esto no sucede más.